Hoy nos acompaña Eloy Villa, que es la persona que nos va a contar todo lo relacionado con la fachada. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues primero de todo, cuéntanos cómo se está trabajando en la transformación de la fachada del estadio. Bueno, una de las zonas más importantes que actuamos en la remodelación del estadio es la parte de la envolvente, la cual se compone de la cubierta y de la fachada. Hoy vamos a ver lo que son los trabajos de fachada. Nosotros la dividimos en tres zonas importantes. Una zona intermedia, que es la actuación que estamos ejecutando ahora. Luego habla una fase inferior, que le llamamos el sofito. Y luego haremos la ejecución de la visera, que es la parte superior a la zona del Skywalk, la terraza, que da 360 grados al estadio. Muy bien, pues ¿qué te parece si lo que hacemos es todo el recorrido de las lamas desde que llegan hasta que se colocan? El fenómeno, vamos, lo podemos ver. Perfecto, vamos para allá. Detrás de nosotros tenemos las famosas lamas que envolverán todo el estadio. Eloy, cuéntame, ¿de qué están formadas estas lamas? Bueno, pues las lamas principalmente están formadas por unas palas, como las vemos aquí, que es un acero inoxidable de acabado tipo lino. Este acero es proveniente de la siderugia de Cádiz, ¿vale? Es todo material reciclado 100%. Y una vez que tenemos el material, que lo fabrican en rollos, lo subimos a las fábricas, a los talleres, para que conformen estas palas, estas lamas, ¿vale? Cada lama es única, son independientes, hay que cortarlas a medida. Son cada una, con una forma, con un corte, con un peso. O sea, hay que detallarlo muy bien, porque hay que luego que ubicarlas en su posición correcta. Me contabas que ese corte se realiza, bueno, milimétrico a láser, ¿no? Sí, a láser. La verdad es que es impresionante el proceso. La plancha, cuando llega a la plancha allí, hacen sus chequeos de control de calidad y una vez que pasa el control de calidad, ya programan para cortarlas a su medida exacta. Y la cortan con un láser y es un corte perfectamente limpio y, sobre todo, nos permite hacer esa geometría, pues, curvadas y muy difícil de trapeciarles. Cada pala tiene una forma curva y trapeciarles. Es muy difícil encajarla. Tiene su posición exacta y tiene una chapa identificativa con toda su trazabilidad, desde fábrica hasta la uva. Detrás de nosotros podemos ver cómo se está preparando ya un módulo, entiendo que para subirlo y colocarlo, ¿no? Eso es. Ahora mismo estamos ya con el tema de las serlingas. Le hemos hecho el útil que se hace específico para poder subirlo en posición lo más horizontal posible, repartir muy bien el peso con la serlinga de la grúa y ahora mismo, pues, estamos atándolo, pues, con los husillos, pues, para izarlo para arriba y posicionarlo en su posición. Eloy, desde este lado podemos ver toda la fachada con lo que yo diría que es el esqueleto y después las lamas, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues, nosotros a la estructura le vamos a colocar, a la estructura de hormigón le vamos a colocar lo que es el esqueleto externo que luego hacemos la volvente con la fachada. Ese esqueleto externo son estas costillas metálicas, de estructura metálica que son unas costillas vía apoyadas. Las apoyamos superiormente en la corona e inferiormente vamos buscando o las costillas de hormigón en el perímetro o aquí buscamos la nueva estructura de hormigón. Y a estas costillas es donde vamos fijando los tres tipos de anclajes, que es donde vamos a colgar luego nuestro módulo con las fachadas. Aprovechando también que tenemos un lado en el que ya se ven lamas y otro en el que no, ¿cuántas lamas se van a colocar en total en el estadio? Bueno, pues, un número aproximado. Nosotros, como hemos dicho, cada módulo son de dos lamas. Tenemos unos 6.600 módulos, unas 13.200 lamas. He visto diferencia entre el espacio que vemos entre lamas, si nos vamos al fondo norte y al fondo sur, ¿por qué podemos ver que aquí hay más espacio que en el fondo norte? Bueno, pues, la explicación es muy sencilla. Como se puede ver, el sol nos castiga más a la fachada, de lateral este hacia el oeste por toda la fachada sur. Y entonces aquí, pues, un poquito, pues, en la previsión de evitar las máximas reflexiones que podamos producir en los vecinos o en el tráfico de Avenida Concha Espina, pues la pala superior nos ha decidido estumbarla un poquito más, buscarla más, un plano más horizontal, que en los posibles rayos de reflexión, como se ven aquí perfectamente, lo mandemos para arriba. Por eso ha sido lo de tumbar y la permeabilidad que se ve, pues es mayor en esta parte de la fachada. Claro, de este modo, los vecinos que vivan alrededor del estadio no sentirán molestias por el reflejo del sol. En todo momento se ha intentado evitar esas circunstancias. Eloy, a nuestras espaldas tenemos tanto la estructura como los módulos. Explícame un poco cómo se realiza todo el montaje. Vale, bueno, pues nos hemos posicionado en un sitio que es un poquito peculiar. Antes hemos comentado cómo íbamos colocando esa estructura metálica, esas costillas que íbamos apoyando en la corona y en la estructura de hormigón. Una vez que tenemos la estructura, ¿cómo vamos a fijar los módulos a esta estructura? Por mediante tres tipos de anclajes que los hemos citado. Un anclaje tipo 1, que va fijado mecánicamente con una métrica a lo que era su estructura de hormigón, y llevamos un anclaje tipo 2, longitudinal, y un anclaje tipo 3. Una vez que tenemos bien posicionado y a sus cotas por los tres anclajes, subimos la pieza, que puede ser bien tubular o bitubular, depende de la geometría de las lamas, y tiene dos extremos. En uno va simplemente ebulonado, una posición fija, y en otro permitimos, mediante un coliso, pues unas pequeñas variaciones para luego unas correcciones de unos 10 milímetros. Y así es como la dejamos fijada. Baja, baja, alto, alto. Y ya por último, también podemos ver una estética imponente con el acero ahora de día, pero por la noche será un espectáculo de colores, ¿no? Sí, si ya por el día asombra, porque tú te pones a mirar la fachada, y en ningún momento la fachada tiene el mismo color. Si ya lo está viendo, habrá incluso los reflejos de las grúas, los reflejos de los semáforos. Toda iluminación va a ser bonita, porque hace perfectamente diferenciar cualquier parte de la fachada de día y de noche. Gracias. 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 Gracias.